¿Qué me parece esto? René Delgado, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, buenos días, Ana Francisca, Enrique. Muy buenos días. Pues justamente me viene muy a modo la nota que presentó Ana Francisca, porque aun cuando el tema de moda coyuntural son los 100 días de Andrés Manuel López Obrador, que se verán de cumplir el domingo, me parece que este es un tema estructural de enorme, enorme importancia. En efecto, son casi 5 mil millones de pesos, 4 mil 695 millones de pesos, los que se les dan de financiamiento público a los partidos. Ese es el dinero que la ciudadanía les entrega. Y esa cifra es nada más y nada menos que un tercio de lo que se le va a otorgar a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional va a recibir 15 mil millones de pesos, los partidos nada más y nada menos. Que en un año no electoral o con muy pocos episodios electorales van a recibir 5 mil millones. Me parece saludable que los diputados Mario Delgado y Tatiana Coutier hayan recuperado esta iniciativa, porque verdaderamente creo que hay varias razones para bajarle el costo a nuestra democracia. Primera razón, el propósito de entregar dinero de la ciudadanía a los partidos no ha cumplido cabalmente su propósito. La idea era que con dinero público se evitara el ingreso de dinero sucio a las campañas. Y eso no ha ocurrido. Entra dinero limpio y entra dinero sucio a la vez. Pero no solo eso, eso no basta. Un ejemplo, el PRI que este año recibiría o recibirá 849 millones de pesos, va a solicitar un crédito de 250 millones de pesos más, porque no le alcanza para hacer su propia elección interna. Es decir, el propósito no está satisfecho. Segunda razón, Carlos, de modo directo o indirecto, la sociedad, el gobierno, los institutos, las comisiones, le han puesto a lo que decía Ana Francisca, a la austeridad republicana. Hay una sola excepción, la de los partidos políticos. A ellos no se les quitó un pelo. Tercera, en el sismo del 2017, septiembre de 2017, todos los partidos se llenaron la boca, diciendo que iban a renunciar a las prerrogativas de octubre, noviembre y diciembre para solidarizarse con los damnificados. Yo creo que sufrieron una suerte de súbito ataque de amnesia. No entregaron nada. Cuarto, a la par de las millonarias prerrogativas, los partidos reciben de manera gratuita los spots, que es otra cantidad de dinero que no se contabiliza, pero que es fuerte. El spot ha sustituido al argumento o al discurso. Hay más cancioncillas que ideas en los spots. Quinta y última, el propio Instituto Nacional Electoral sufrió por sí, por su propia decisión, un recorte de su gasto. Y luego sufrió un segundo impuesto por la Cámara de Diputados. Los partidos, ningún recorte han sufrido. Y creo, Carlos, que en los hechos está demostrado, sobre todo a partir de esta última campaña federal, que no necesariamente el monto de dinero se traduce en eficacia y en efectividad política. Así es. Es decir, hay políticos que siguen venerando a Carlos Jan González, diciendo que un político pobre es un pobre político, pero lo cierto es que la cantidad de dinero que dispensan y gastan ha llevado a confundirlos entre el poder y el tener. Y hay políticos que tienen más de lo que pueden. Entonces, ojalá, verdaderamente, esta vez haya esa reducción. Muchísimas gracias, René. A ustedes. René Delgado, aquí en Despierta, Despierta con Deportes.